¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video en donde hoy tendremos un unboxing y armado de este pequeño set que me encontré de M2 Machines que es una Dodge A100 que tiene como un pequeño diorama y algunas opciones de modificación Sin nada de preámbulos pasemos a el unboxing Les digo tenemos esta A100 de 1967 Pues la A100 de Dodge estuvo disponible entre 1964 y 1970 Lo cual es mucho menos de lo que pensaba la verdad para lo icónicas que se han vuelto estas camionetitas Pues posteriormente del 70 fueron reemplazadas por la serie B de vanes de Dodge Esta camioneta viene en un set como específico del 85 aniversario de Mopat Lo cual ya en si se me hace bien interesante Ok con instrucciones Creo que no es que necesitemos tantas instrucciones Tampoco tenemos tantas piezas Pero ok Lo ponemos aquí al lado y vamos a ver si podemos sacar Ya La camioneta como tal Esta es la que se ve mejor Como les decía tenemos Oh es de metal Como un pequeño diorama que es esta grúa Esta base Y la camioneta como tal que viene sin llantas Sin rines Porque pues tenemos como dos opciones De rines que podemos usar Entonces nos incluyen un pequeño desarmador para hacer este trabajillo Lo cual agradezco Y hay nuestros sets de ruedas Son Estoy viendo Ruedas bastante delgaditas Miren que delgaditas son Pero bueno Lo primero que vamos a hacer es liberar La nuestra camioneta de esta base Ah viene hasta imantado el desornillador Genial Para lo que costó este set La verdad es que no esperaba menos Porque por este cochecito Uno sesenta y cuatro Pagamos el equivalente Algo así como quince dólares Entonces Ahora Hay que desarmar como tal La camioneta Tenemos la base Que está muy bien detallada Aunque tal vez con el Plumón Metálico Le demos algunos otros Más detalles Ahora pasaremos a eso A ver Y aquí debería salir la parte Del interior Que supongo que no estará Tan bien detallada Porque pues es una Panel van No podemos ir prácticamente Al interior Y efectivamente Simplemente tenemos Modelados Los asientos delanteros Y la tapa De lo que sería el motor El motor iría aquí al centro Ah y adentro Como tal Pegado aquí está El tablerito Ok Como dato Interesante Estas camionetas Pudieron llevar Desde El motor Slant 6 El conocidísimo 2.86 En línea De Chrysler De Dodge Con desde 101 caballos de fuerza Hasta El V8 318 O el 5.2 De 210 caballos Entonces Podría ser O una camioneta Muy de trabajo O una camioneta Que incluso hasta Ganar alguna carrera De aceleración Para las llantas Tenemos Los ejes Entonces Sacamos Solamente Dos ejes Nos dan Cuatro Para tener Tal vez de repuesto O para tener listas Las dos sets De llantas Que Con el que viene Vamos a ponerle Yo creo que Estos Que son como Unos reñecitos Estilo Craga Muy Muy de la época Porque la verdad Que lo que quiero hacer Es Ponérselos estos A la camioneta Y Utilizar El otro juego Que tenemos Que No 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 pasó nada Lo encontramos El otro juego Que tenemos Que son como Rallies Reines rallies Muy típicos De la época De Plymouth Dodge Y tal vez Utilizarlos Para Otro auto Tal vez Un Un muscle car Como un charger O un Un challenger Estamos Enllantando Los rines Y así Puedes tener Ya dos Customs Y no solamente Uno Que viendo Como están Armadas Las llantas Y que Les digo Están como Muy Armaditas Las Las llantas Creo que No va a ser Tan fácil Como en un inicio Pensé Pero bueno Lo intentaremos Y si quieren ver Si Si se logra Hacer Ese Ese Custom Les sugiero Que se suscriban Al canal Y activen Las notificaciones Para que Si Youtube Les avise Cuando Saquemos Nuevo video Son llantitas Delgadas Pero Altas Si se notan Muy de camionetita Muy Muy de camionetita Está Nuestro Juego De llantas Esto Está Complejo Porque El agujerito Es muy Muy pequeñin Es incluso Más grande El eje Me da miedo Que se vayan A romper Lo ponemos Lo más vertical Posible Nos ayudamos Con el Desarmador Ahí está Este estuvo Como más facilito Hasta como un Pequeño Un clic Y después Pasamos El eje A través De El chasis Y Aquí si podemos Apretar Con los dedos Perfecto Tuve un poco Ahí de miedo De principiante Porque nunca Había armado Uno de estos Sets De M2 Y si los Los rinecitos De plástico Están un poco Frágiles Me parece Ahí está Nuestro chasis Y lo que quedaría Sería Rearmar La parte Del interior La parte Baja Ahí está Un simple Tornillito Y listo Tenemos Nuestra pequeña Van Armada Con sus rinecitos Es decir Como Krager Me gusta Pero Me puede gustar Aún más Porque Si bien es que Está muy bien Detallita Vean Ese frentecito Que bien detallado Está Incluso La parte Trasera Todas Las lucecitas Todo Está marcado Creo que Podemos hacerlo Un mejor Incluso Hasta las Manijas Están muy bien Hechas Si creo que Justifican un poco El precio Por ahí Pero vamos A darle Nuestro toque Con un poquito De más Personalización Vamos a Poner de Metálico Lo que sería El escape Que es un escape Que sale lateralmente Interesantemente Y tal vez La parte Baja Del motor Este que Parece ser El cárter Y la Transmisión Y este Que está aquí Que Es el eje De transmisión Ahí está Un detallito Que va a hacer Que esta Cabanita Sea Única De nosotros Tenemos Lo que será La base Pero Tenemos Como ven Espacio Para ponerlo Ya sea En la parte Alta O en la Parte Baja Entonces No veo Que el Desarmador Pueda pasar A través De Los dos Hoyitos Para llegar Hasta acá De hecho No llegaría Como ven Entonces Creo que Irá solamente Sobrepuesto No se mantiene Y queda bastante En deble Se puede caer Vamos a ver Si de casualidad Con la pura Mano Podemos hacer Que gire un Poquitín Y listo Más o menos Ahí quedó Un poquito Más fijo Se mueve Pero ya no se va A caer Y acá abajo Puedo poner Otro Otro modelito Y tener Un pequeño Set Mopar Vean esto Muy bien Ya veré yo Como lo Lo pongo Para Para exhibir Pero de momento Ahí está La Dodge Van A100 De M2 Machines Me encantó La verdad Si el precio No es tan Asequible A lo mejor Pero Creo que compensan Con Muy buenos detalles Vean el detalle Que te gasta Como las rampitas En realidad No se utiliza Porque no se puede Bajar La base Pero está Aún así Bien detallado Me gustó Me gustó Bastante Y si a ustedes les gustó Les agradecería Que me regalaran Un like Con una suscripción Al canal O que lo compartan Con sus amigos Muchísimas gracias Por verme Y nos veremos En un próximo video Muy pero que muy pronto Hasta la próxima